Quiero hablarles hoy de la importancia de los acólitos, de los monaguillos en la celebración y que esto nos ayude a verlos con cierto respeto, que cumplen una función y un ministerio muy importante en la celebración. Es cierto que pueden cometer errores, que a veces se les escapa alguna risa, que pueden incluso a veces tropezarse, olvidar alguno de los objetos a llevar en la misa, sin embargo eso le puede pasar a cualquiera, a mí en lo particular los errores más grandes que se han cometido al momento de llevar los objetos, que se les han caído o ha pasado algún accidente, me han ocurrido a mí en lo particular con personas adultas. Entonces tengamos consideración sabiendo pues también que son niños que tienen derecho a equivocarse, que se les puede olvidar, que su alegría los mueve a veces a buscar algo en lo que alegrarse o reír, sin embargo van aprendiendo, van caminando como todos nosotros. La importancia del acólito pues cumple un ministerio propio de la misa, es decir la organización de la celebración eucarística está dividida en ministerios. Y dice el concilio Vaticano II que cada quien haga todo y sólo lo que le corresponde. ¿Qué significa esto? Es decir que el lector sea lector y ya, que no sea el que recoge la limosna, que no sea el que también le ayude al padre, que no sea el que también la hace de coro, es decir, él hace todo, no, porque somos una comunidad, somos una asamblea, que él se ocupe en preparar bien su lectura. Si es el lector, que se ocupe bien en preparar su lectura, la pronunciación, en acentuar aquellas frases que vienen ahí recalcadas o que son más importantes, el reflejar esa lectura con veneración y con claridad y ya. El coro, pues que haga lo propio, que se dedique pues al canto, a preparar, a estudiar bien la celebración y ver qué cantos pueden ser los más adecuados. Hay ministerios que ocupan un momento nada más, como es el lector. El lector se ocupa en el momento de la primera, la segunda lectura y ya toma su lugar y participa con todos los fieles de la manera ordinaria. El colector, pues entra en funciones en el momento de colectar. No está todo el tiempo colectando o limpiando o haciendo algo más, está participando como todos. Y es un momento específico. Los ministros extraordinarios de la comunión, el ministro ordinario es el sacerdote y el diácono y el obispo, y el ministro extraordinario es cuando carezca o cuando la cantidad de fieles sea demasiada, entra en función el ministro extraordinario. ¿Cuál es su función? Repartir la comunión. No tiene que estar en otro momento, no tiene también que leer o que cantar o que ayudar. Si va a ser ministro de la comunión, su función es en la comunión, repartir la comunión. Es un momento, una vez que termina la comunión, se termina su función. Ahora la función del acólito. La función del acólito inicia antes que la de todos y termina después que la de todos. Es decir, el buen monaguillo, el buen acólito, debe estar desde que el sacerdote se va a revestir, para ayudarle a revestir o para pasarle la casulla, o si hay opciones de casulla, preguntarle cuál va a utilizar, ayudarle a lo mejor a veces con la manga, si se le atoró, o si le quedó un doblez mal de la casulla, pues el acólito enderezarla, en fin. Hacer la reverencia al Cristo antes de entrar al templo. Y una vez terminada la celebración, concluyen también con la reverencia a Cristo en la cruz, y puede también ayudar al sacerdote a quitarse las vestiduras o a colocarlas en su lugar. Función a la que también ha de estar atento el sacristán. Una de las funciones que me parece a mí más importantes del acólito, es el momento de la comunión, en el que el monaguillo, pues el acólito, con el platillo, aún en este tiempo cuando se reparten la mano, es importante que el acólito con el platillo, en el movimiento desde el copón o la patena, que el sacerdote hace del pan, de la hostia, hacia los fieles, sea la boca o la mano, el platillo puede estar ahí. Puede ser que se le suelte de la mano, a veces hay hostias que vienen ya como cuarteadas, y se parten con el puro movimiento del aire, y se cae un trozo, o algún tipo de hostias, tienen muchas como migajas o partículas alrededor por el corte hecho, y también con el simple movimiento pueden caer. Entonces, el acólito evita que aquellas partículas del cuerpo de Cristo caigan al suelo. Ahí cualquier fiel pudiera ser cualquier otra función, sin embargo, es función propia del monaguillo el cuidar, el velar, que el cuerpo de Cristo no caiga al suelo. Es una de las funciones más importantes, además de que, como sabemos, en el momento de la liturgia eucarística, cuando hay que llevar el libro, hay que llevar el cáliz, el agua, el vino, en ese orden, y llevar también el agua para lavarse las manos, pues cuando no hay un monaguillo, un acólito, muchas veces se alenta la celebración. El acólito facilita todo esto. El acólito también es un signo del caminar cristiano, de que un niño, un adolescente, un joven, está ya queriéndose acercar, queriéndose comprometer a Dios. Nos ayuda a que la celebración se realice de manera fluida, de manera piadosa, que no sea el padre el que va corriendo por el agua, el vino, o si se sube alguien que no se va a ayudar, que en todo momento le esté diciendo, ahora esto, ahora esto. Entonces, ayuda a que la celebración sea piadosa, sea fluida, y nos ayuda a todos, pues, a que tengamos una liturgia vivida de mejor manera. La importancia del acólito, pues, es esa, y con esto espero que podamos reconocer el servicio que hacen. A veces podemos ver, principalmente en tiempos de calor, mucha gente que está muy acalorada y se echa aire y todo, y aquellos niños, adolescentes, con su ropa normal, con la vestidura que aparte llevan, y a veces en el altar se acumula el calor por las luces, y ahí están prestando ese servicio. Ojalá que nos ayude también a apoyarlos, si tenemos posibilidad en algo en nuestras parroquias y comunidades, y también a respetar su ministerio. Como todos podemos equivocarnos, ellos pueden equivocarse, y tengamos la consideración también de que muchos de ellos son niños. Sin embargo, están ya queriendo dar un servicio a Dios. Espero que esto nos ayude, pues, a verlos con esa gratitud de un ministerio que es muy importante en la vida de la Iglesia.